Ando buscando un amor Que me diga que me quiere Que sea sincero conmigo Que no me mienta, que no me deje Y si lo encuentro prometo Quererlo tanto y no olvidarlo Ahora que ya te encontré Puedo gritar que eres mía Que te adoro con locura Ay, te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar que eres mía Y nunca, nunca te olvidaré Ahora que ya te encontré Puedo gritar que eres mía Puedo gritar que eres mía Que te adoro con locura Ay, te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar que eres mía Y nunca, nunca te olvidaré Puedo gritar que eres mía